Buenas amigos y bienvenidos a este nuevo concurso de adivinar películas. Como novedad, hoy también pueden salir series. También hemos escuchado a los jugadores más jóvenes y hemos reducido un poquito la dificultad. El juego es muy simple, tendremos 30 preguntas en 3 categorías diferentes. Vosotros trataréis de adivinarlas para obtener puntos, de esta manera podréis comparar puntuaciones con vuestros amigos o familiares para ver quién gana. Las reglas son muy sencillas. Cada pregunta acertada vale 2 puntos. Cada respuesta fallida resta 1 punto. Una pregunta sin contestar vale 0 puntos. Ojo con las respuestas random porque os pueden restar puntos si falláis. Mi consejo es que anotéis vuestras puntuaciones en un papel para el cálculo final de puntos. Si queréis, podéis pausar el vídeo, pero lógicamente no vale buscar información en ningún sitio. Como ya he dicho, tendremos 10 preguntas de cada una de las 3 categorías. Datos random. Adivina la película por la imagen, sinopsis muy rápida. ¿Muy bien? ¿Todo listo? ¡Pues comencemos! Datos random. Muy simple. Preguntaremos un dato sobre una película o serie y habrá 3 opciones de respuesta. Recuerda que las preguntas fallidas restas puntos. ¡Vamos allá! Pregunta número 1. ¿Qué actor no aparece en el reparto de Terminator Dark Fate? A. Edward Furlong B. Linda Hamilton C. Robert Patrick La respuesta correcta es la C. Robert Patrick Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el universo virtual de Ready Player One? A. Oasis B. Edén C. Olimpia La respuesta correcta es la A. Oasis Pregunta número 3. ¿Quiénes son los creadores de la purga? A. Padres creadores de la nación B. Nuevos padres fundadores C. Padres de la patria La respuesta correcta es la B. Nuevos padres fundadores Pregunta número 4. ¿Qué mataba a los marcianos de Mars Attacks? A. Música B. Agua C. Virus La respuesta correcta es la A. Música Pregunta número 5. ¿Cuántos militares viven en el refugio de la guerra? ¿Cuántos militares viven en el refugio de Manchester en 28 días después? A. Ocho B. Doce C. Diez La respuesta correcta es la A. Ocho en total. Pregunta número 6. ¿Qué producto se usó como sangre en la película La noche de los muertos vivientes? A. Maicena B. Chocolate C. Tomate La respuesta correcta es la B. Chocolate Quedaba mejor en blanco y negro Pregunta número 7. ¿Quién es el guía espiritual de Miguel en Coco? A. Su perro B. Su gato C. Su mono La respuesta correcta es la A. Su perro Dante Pregunta número 8. ¿Cómo se llama el alienígena principal en la película El cazador de sueños? A. Señor X B. Señor Gris C. Señor triste La respuesta correcta es la B. El señor Gris Pregunta número 9. ¿Qué personaje asesina a Robb Stark? A. Walder Frey B. Ricard Castark C. Roos Bolton La respuesta correcta es la C. Roos Bolton Pregunta número 10. ¿Cómo muere Gage en cementerio de animales? A. Asesinado por el gato B. Apuñalado C. Atropellado La respuesta correcta es la C. Atropellado por un camión Muy bien, pues ya hemos terminado la primera categoría. ¿Habéis acertado muchas? Vamos pues con la segunda. Adivina la película por la imagen. En esta categoría pondremos un fotograma de una película o serie famosa. Tendréis que adivinar cuál es. Recordad que podéis pausar el vídeo si lo necesitáis, pero no hagáis trampa. Como siempre, cada respuesta incorrecta resta un punto. ¡Vamos allá! Pregunta número 11. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Dunkerque Pregunta número 12. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Regreso al futuro Pregunta número 13. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es El mundo está loco, loco, loco Pregunta número 14. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Snatch, cerdos y diamantes Pregunta número 15. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Lo que el viento se llevó La respuesta correcta es Lo que el viento se llevó Pregunta número 16. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Memento La respuesta correcta es Memento Pregunta número 17. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Memento La respuesta correcta es Memento Pregunta número 18. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Memento La respuesta correcta es Ciudad de Dios Pregunta número 19. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Memento La respuesta correcta es Asesinato en el Orient Express Pregunta número 20. ¿Sabéis de qué película es? La respuesta correcta es Memento La respuesta correcta es Leyenda Urbana Pues terminada esta parte, ¿qué tal se os ha dado? Vamos con la tercera y última, sinopsis muy rápida. Esta categoría es mi favorita, consiste en contar una película o serie en un máximo de dos líneas. Vuestro objetivo será adivinar cuál es. ¿Listos? ¡Vamos allá! Pregunta número 21. Un calvo enfermo odia a los idiotas sanos y se los carga. Fin. La respuesta correcta es... Pregunta número 22. A un drogadicto, un religioso y un boxeador les pasan cosas. Unos mueren y otros no. Fin. La respuesta correcta es... Pulp Fiction. Pregunta número 23. Un canijo va andando a donde Cristo dio las tres voces y al final se descubre que podía haberlo hecho volando. Fin. 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 La respuesta correcta es... El señor de los anillos. Pregunta número 24. Un grupito cumple una misión muy difícil, pero todo les sale bien porque el jefe es muy listo y lo tenía todo pensado. Fin. Fin. La respuesta correcta es la casa de papel. Pregunta número 25 Un tipo engaña a su hijo para que no se entere de nada y gracias a eso sobrevive. Fin. La respuesta correcta es la vida es bella. Pregunta número 26 Un calvo con tirantes ayuda a unos niños a robar joyas. Fin. La respuesta correcta es los goonies. Pregunta número 27 Un jefazo pone en peligro a ocho militares para salvar a uno. Fin. La respuesta correcta es salvar al soldado Ryan. Pregunta número 28 El hijo de un hombre infiel se venga de la amante asesinando inocentes y culpando a su familia. Fin. Fin. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Scream. Pregunta número 29 Un calvo malvado cumple su plan gracias a una caja de cartón. Fin. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Seben. Pregunta número 30 Una chica estiroteada el día de su boda y años después se venga. Fin. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Kill Bill. Bueno, pues aquí termina la tercera y última categoría. Ahora llega el momento de que calculéis la puntuación que habéis obtenido. Recordad, cada respuesta acertada vale dos puntos y cada fallo resta uno. Veamos pues los resultados. Si has sacado de menos 30 a 0, seguro que has puntuado bien. Si has obtenido de 0 a 20, aún te queda mucho camino por recorrer. Sigue viendo películas y llegarás lejos. De 21 a 45, estás en la media, lo cual es bueno porque los mediocres dominaremos el mundo. De 46 a 55, de 46 a 55, muy buen resultado. Ahora debes molestar e incordiar a los que sacaron menos puntos que tú. De 56 a 60, ¡sal de mi cabeza! ¿Cuántos puntos habéis obtenido? Dejadnos vuestra clasificación final en los comentarios. Agradeceríamos si nos decís si os ha gustado el juego y si queréis más partes. También podéis proponer nuevas categorías para futuras entregas. Espero que el juego os haya entretenido un rato y nos vemos en la próxima. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!